¿Quién no disfrutó de la película La Era del Hielo? La verdad es que muchos de nosotros esperamos siempre con ansias el estreno de las nuevas películas para ver a los dibujos animados, en especial al oso perezoso Zip. Gracias al cielo, gracias al cielo. ¡Oh no! ¡Un tigre! ¡Ayudadme! Las características físicas de este personaje son únicas, pero curiosamente en la vida real hay un animal que se parece mucho a Zip y no es precisamente un oso perezoso, sino una perrita que vive en Wisconsin, Estados Unidos. Zipa es un galgo italiano de 15 años y ya perdió casi todos los dientes, tal vez por esta razón es que lleva la lengua colgando siempre, al igual que Zip. Sus dueñas dicen que es adorable y algo chistosa, tiene el cuello muy largo y una expresión simpática. El parecido con el oso perezoso la ha hecho famosa en las redes sociales y no podemos negar su parecido con Zip. Yannori González, su mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!